Cuénteles, ¿qué le hacía a los compadres? Quien yo, mamón. ¿Con qué? Mamón. ¿Y cómo? Cuénteles. Con la lengua, con la boca. Ya. Me la envía a la cabeza el mazo. ¿Y qué pasaba después? Nada, pues me pagaba. Sí. Pero y... A caballo me echaba todo esto, me quedaba la cara como una loza. Ya, de verdad, ya. ¿Y cuánto le pagaba? 130, 40, 50. No, güey. Tipo, de jóvenes que vendían campo y barrián toda la plata. No, güey. Tipo. ¿Y qué más le hacía usted ahí a los...? Nada más, pues. ¿Nada más? Algunos pedían raros, ¿qué pedía eso? Raros el que pedía eso. ¿Y por el chico Julio? No, no le gustaba. ¿Pero alguna vez? No, no. ¿No? Nunca me lo pusieron por el chico. Se lo tengo virgen. Ya. Güey, le mandan una clavada, llevo a sacar la lengua. Ya, de verdad, güey. ¿Y por qué? No, güey. Oiga. ¿Y de verdad? ¿Y por? Oiga y... Oiga y... Oiga y... Y... Y la... Y la crema me la ponía en la cara, güey. ¿El...? El seme. Que ese es muy bueno para... Para la cara. El chico es lo mejor, el más rico para la cara. ¿Verdad? No dice refleja. Se refleja en el mazo, güey. Sí, sí, sí. Oiga. ¿Y... ¿Y usted cuánto le cobra a mi... A mi colega para... Pa... Pa...